¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a que ustedes se den cuenta si la guitarra Gibson que les quieren vender es de a de veras o es una vil copia china. Y para contarles un poco acerca de estas guitarras Gibson falsas, esas chinas, todas estas la gente las adquiere en la página que se llama aliexpress.com Ahí uno puede mandar casi que hacer una Gibson como uno quiera y va a costar como unos 250 dólares. Estas guitarras pues obviamente son ilegales, lo curioso es que la ley lo que permite es comprarlas pero no revenderlas porque ahí es un delito. Pero eso no significa que la gente no los quiera estafar y que se van a aprovechar de su ignorancia para venderles una porquería a precio de algo real. Lo primero que se tienen que dar cuenta es el precio, si les están ofreciendo una guitarra sumamente barata, nueva o semi nueva, es una bandera roja. Entonces si les están dando algo 400, 500 dólares que está medio usado y más es custom, no, no la compren. Esa mierda va a ser paja, esa mierda va a ser de mentiras. Otros detalles que se tienen que fijar es el Tunomaric, el puente Tunomaric. Les voy a poner unas fotos para que vean. Básicamente ninguna Gibson utiliza un Tunomaric con piezas que son de tornillo. No se fijan con tornillo, esos son para Epiphones o guitarras de gama más baja. Siempre van a utilizar de las perillas donde uno lo ajusta con los dedos en la parte de abajo. Entonces esa sería la primera señal. La otra es el Binding, que se tienen que fijar en los trastes. Si los trastes no tienen el Binding que está sobre ellos, falso. La otra es el alma de la guitarra. Estas, todas las Gibson, lo que utilizan son tuercas y no utilizan una llave Allen. Las llaves Allen las utilizan las Epiphones o también guitarras de línea baja. Entonces es otra señal clarísima que es una imitación. Otra señal gravísima para saber si es más china que el Palacio de Cristal que está aquí en la Sexta. Esos son los Inleys. Tienen que ser de perla madre o Mother of Pearl. Y estos ninguno de los logos va a estar pintados. Los trastes tienen que estar bien acabados. Los Inleys de los trastes, ¿no? Entonces siempre hay que darse cuenta que el logo esté bien escrito. Y por supuesto que sea una incrustación de perla madre. El número de serie. Este siempre tiene que estar en la estándar o en una Gibson de línea estándar, ¿no? Tiene que estar impreso como que hundido. El número de serie lo pueden buscar ustedes en internet. Hay una página dedicada para eso. En las guitarras Custom Shop, a menos que sea un reissue de una 59 o algo así, no tiene por qué tener el estampado como que fuera una estándar. Siempre va a tener el número de serie con una CS de Custom Shop seguido por el numeral que se le asignó. Y también lo que tienen que darse cuenta es que no existan uniones en la madera entre el genzo y el cuello. Todo el cuello es de una sola pieza. Si ven algo así, tengan cuidado porque o la rompieron y la arreglaron o la otra puede ser de simitación. Y eso fue todo por hoy. Espero que les sirva y nos vemos la próxima.